Soy nacido en la tierra de oriente Donde tienen fama los hombres calientes Y ahora grito que viva mi Cristo En mi Guatemala y en todo el oriente En Zacapa, Calapa y Funtiapa En Hates, Catepa y hasta la frontera Se predica el santo evangelio Que puede cambiar a la nación entera En la perla también el rosario Y en Júpil de Peque se está predicando Y yo sigo cantándole a Cristo Y así el evangelio sigo pregonando Soy nacido en la tierra de oriente Donde tienen fama los hombres calientes Y ahora grito que viva mi Cristo En mi Guatemala y en todo el oriente En Zacapa, Calapa y Funtiapa En Hates, Catepa y hasta la frontera Se predica el santo evangelio Que puede cambiar a la nación entera En la perla también el rosario Y en Júpil de Peque se está predicando Yo sigo cantándole a Cristo Y así el evangelio sigo pregonando Soy su hermano en Cristo Manuel de Jesús Latín En esta ocasión continuaré con mi dramática historia Y para ello hoy trataré el tema El ingreso al ejército de Guatemala Pues desde niño tuve el deseo De un día llegar a ser militar Debido a que yo recuerdo Mi tío Juan prestó servicio militar En la zona de Jutiapa Y yo miraba sus fotos Y me llamaba mucho la atención Al ver su uniforme de color caquis En ese tiempo Y en mi mente decía Un día yo también seré soldado del ejército Por lo mismo a la edad de los 15 años Me presenté por primera vez A la zona militar Santa María de Jutiapa Pero por ser menor de edad No me quisieron dar de alta Recuerdo que caminamos Desde la perla Yupiltepeque Hasta la zona de Jutiapa a pie Imagínese usted Hay muchos kilómetros Aproximadamente como unos 30, 40 kilómetros No muy recuerdo Juntamente con Adrián González Dormimos en el parque de Jutiapa A la interperie Puesto que no teníamos dinero Para pagar hospedaje Al siguiente día salimos de regreso Muy tristes para nuestro hogar Para nosotros era algo decepcionante Porque nuestro deseo era Quedarnos en la zona militar Y comenzar a ser soldados Del ejército de Guatemala Pero no nos recibieron Así es de que tuvimos que regresarnos Sin embargo Cuando ya tenía 19 años de edad Y estando en mi apogeo Como predicador católico Después de haber salido del seminario Un día me capturaron Para llevarme a la zona militar De Jutiapa Como le digo Desde pequeño Deseaba ser militar Por lo tanto Fue la oportunidad Que tuve de ingresar Al ejército Esta vez Iba en serio Recuerdo que éramos Aproximadamente Como 120 milicianos Y nos Concentraron En la cárcel De Yupiltepec Pues en ese tiempo Era obligatorio Prestar servicio militar Debido a la guerra Que existía Entre la guerrilla Y el ejército De Guatemala Al siguiente día A eso de las 7 De la mañana Llegó un comando José un camión Del ejército Para llevarnos A la zona militar De Jutiapa Que en ese tiempo Le llamaban El Cuartelón Estaba ubicado En frente Del parque central Y posteriormente Nos trasladaron A la zona Allí comienzo A saber Lo que es Tener un rigoroso Entrenamiento Y disciplina militar Basado en las Lecciones teóricas Y prácticas Ejercicios Y castigos Y castigos Constantes Recuerdo Que era la época De la guerra fría En Guatemala Y la zona Militar De Jutiapa Era la más Temible Por todos Los jóvenes Debido a que Era el lugar De adiestramiento Militar De todo El ejército Nacional De Guatemala El tiempo De preparación Para un soldado Del ejército De Guatemala De Guatemala En esa época Era de tres meses En la zona militar Pero yo tuve que sacar Cuatro meses Debido a que Fuimos Los primeros Del batallón De artillería 105 milímetros Una pieza Una pieza Moderna Por lo que Nuestro Entrenamiento Era mucho Mayor Que el que Daban a los Soldados De infantería Ya que Tuvimos que Aprender a Manejar Las enormes Piezas De artillería Y dispararlas En el campo De práctica El cual Se realizó En el Tule Asunción Mita Jutiapa Esta pieza De artillería Era muy Pesada Y era la que Nosotros manejábamos Yo era De la cuarta Pieza Después De haber Terminado Mis Estudios Militares Nos hicieron Una gran Fiesta Con comida Cerveza Tabaco Y baile Para despedirnos De la zona Jutiapaneca Y luego Trasladarnos A otra base Militar En la ciudad Capital De Guatemala Fue allí Donde obtuve Mi primer Grado Militar Como soldado De primera De artillería Para todos Los soldados Por un lado Era alegría Pero por otro Mucha tristeza Debido a que Al trasladarnos A otro Cuartel Militar Nos íbamos A separar Pues Éramos Tres Compañías De artillería Una se quedaba En Jutiapa Otra se trasladaría A Mariscal Zavala Y la otra A la Guardia De Honor Ambas Ubicadas En la ciudad Capital Recuerdo Que cuando Nos trasladaron A la capital Salimos De la zona De Jutiapa Como a las Ocho De la mañana Con nuestras Piezas De artillería Tiradas Tiradas Por ocho Camiones Comandos Y escoltados Por tres Aviones De combate Que sobrevolaban El espacio Aéreo Sobre nosotros Mientras las Piezas Avanzaban Hacia la Capital Y un helicópter Que iba Sobre nosotros Cuidándonos Para que No sucediera Nada En el camino En lo personal Fui trasladado Juntamente Con mis Compañeros Militares De artillería A la brigada Mariscal Zavala De la ciudad Capital Todo esto Sucedió En el año 1972 Nosotros Fuimos Los primeros Artilleros 105 milímetros Que llegamos A dicha Brigada Ya que Anteriormente Existía Un batallón De artillería Que era La 75 Continuando Mi vida Militar En ese lugar La cual Consistía En entrenamientos Tiro al blanco Lanzamiento De granadas Entrenamiento De boxeo Karate Lucha Libre Y todo eso Siempre Con el propósito De capacitar Bien al soldado Cuando tuviera Que enfrentarse Con los Guerrilleros En ese tiempo También Hacíamos Turnos De servicio En los Diferentes Puntos De la brigada Tal como Acatán Aceituno La ladrillera La pista De aviación Y otros Claro que Cada vez Que hacíamos Servicio Nos daban Franco Es decir 24 horas De descanso A veces 12 horas Para ir a Divertirnos A la ciudad En algunas Ocasiones Fui con Permiso A casa A Jutiapa Pues era muy Alegre Para mis Padres Cuando yo Llegaba A la casa Como soldado Del ejército Y yo me sentía Pues muy Orgulloso Porque La gente Se acercaban Los amigos A visitarme A saludarme Los muchachos Hacerme preguntas Como era El asunto Ahí en el ejército Pues en ese Tiempo Era el ejército Que tenía Todo el poder En la nación De Guatemala Por lo tanto El soldado Tenía Bastante Valor Desfile A misa En el ejército Como un soldado Del ejército De Guatemala Y que ya Poseía Mi primer Grado Militar Como católico Guatemalteco Yo era Muy agresivo Con los soldados Que cada domingo Desfilaba A misa Pues por mis Órdenes Todos los soldados Católicos Tenían que Confesarse Con el capellán El sacerdote Que cada domingo Llegaba a la brigada Para oficiar La misa católica Cuando yo Llegué a la brigada Militar Mariscal Zavala Me llevé La sorpresa Que el capellán De la misma Era Conocido De mi primo Mariano García Y que también A mí me Conocía Y se trataba Del padre Manolo Regi Quien cuando Descubre Que yo Estaba En la Zona Militar Hablo Con el Comandante De la brigada Al general David Cancinos Barrios Para que me Permitiera Que fuera Yo El que Desfilara A los soldados A misa Todos los Domingos De manera Que cada Domingo Yo era El encargado De llevarme A los soldados Para ir A misa Todos Tenían Que obedecerme Porque yo Les ordenaba Que cada Soldado Tuviera Que confesarse Con el Sacerdote Y tomar La hostia O Eucaristía Y quien No lo Hiciera Yo Mismo Lo Castigaba Regresando Un poco A la Zona De Jutiapa En donde Realicé Mis Estudios Militares Recuerdo Que después De haber Sacado Los Cursos De Artillería Me Otorgaron Un Hermoso Diploma Por parte De la Zona Militar Del Canal De Panamá En los Estados Unidos Ya que Los Catedráticos O nuestros Instructores Expertos En el Arma De Artillería Eran Procedentes De la Zona Del Canal De Panamá Base Militar De Los Estados Unidos En Esa Región Panameña Los Instructores Me Felicitaron Por el Trabajo Militar Que Con Gallardía Logré Desempeñar En las Filas Del Batallón De Artillería Pues Mi Trabajo Consistía En Regular Las Granadas Las Bombas Que Había Que Poner En La Pieza Lo Que Se Llama Obuses Yo Era Regulador De La Cuarta Pieza De Artillería Es Decir Preparar Los Obuses Los Proyectiles Para Pasárselos Al Municionista Y Luego Así Continuaba Hasta Llegar A La Pieza Todo Esto Está Bien Documentado En Mi Hoja De Servicio De La Zona Militar De Jutiapa Guatemala Bajo El Número 2437 18 8 Del Día 7 De Septiembre Del Año 1973 Por El Mayor De Caballería Oscar Humberto Santiago Debido A Un Incidente Que Se Atravesó En Mi Camino No Pude Terminar Mi Servicio Militar Cuando Ya Estaba Por Graduar Nuevamente Porque Me Iban Ascender A Cabo Sucedió Algo Que Yo No Esperaba Hoy Comprendo Que Sin Duda Todo Eso Fue Permitido Por Dios Con Algún Propósito Específico Por Eso Dice La Biblia Tu Puedes Sufre Penalidades Como Buen Soldado De Jesucristo Ninguno Que Milita Se Enreden Los Negocios De La Vida A Fin De A Gradar Aquel Que Lo Tomó Como Soldado Segunda Timoteo Dos Tres Y Cuatro Del Ejército A La Cárcel Como A Cada Persona Le Suceden Casos Inesperados Lo Mismo Me Sucedió A Mí Estando Prestando Mi Servicio Ordinario En La Guardia De Prevención De La Brigada Mariscal Zavala Nos Encontrábamos Esperando Turno En La Misma De Pronto Un Grupo De Soldados Comenzamos A Bromear Pero Como Usted Sabe Entre Bromas Y Bromas Hay Algunas Muy Pesadas Y Un Soldado Me Hizo Una De Esas Con Quien Éramos Muy Amigos No Voy A Mencionar Su Nombre Por Respeto A Su Persona Y De Repente Aquel Juego Se Convirtió En Una Triste Tragedia Pues A Eso De Las Cuatro A Este Soldado Le Acerté Un Disparo En La Cabeza Que Por Poco Le Cego La Vida Allí Comienza Otra Horrenda Etapa De Mi Vida Pues Al Soldado Herido Lo Trasladaron Entre La Vida Y La Muerte Al Hospital Militar Mientras Que A Mi Me Trasladan A Un Calabozo Ya Como Prisionero Con Dos Policías Militares En La Puerta Cuidándome Ahora Ya No Como Un Soldado Del Ejército Sino Como Un Criminal Cuando Recuerdo Estas Cosas Mi Corazón Se Llena De Tristeza Pero A La Vez Le Doy Gracias A Dios Porque Todo Eso Al Final Me Sirvió Como Dije Anteriormente Sin Duda Dios Tenía Un Plan Para Mi Vida Como Lo Puede Tener Para Usted Mi Amado Hermano Y Amigo Porque Los Designios De Dios Son Diferentes A Los Nuestros La Palabra De Dios Dice Mis Pensamientos No Son Vuestros Pensamientos Ni Mis Caminos Tus Caminos Dice Jehová Así Es Que Vale La Pena Que Sea Dios El Que Tome Control De Nuestra Vida Porque Aunque A Veces Él Permite Que Nos Pasen Cosas Negativas Lo Hace Con Buenos Propósitos Se Pasando Mi Causa A Auditoría De Guerra Y La Fiscalía Militar Pronto Me Trasladaron Al Calabozo Del Cuartel General Justo Rufino Barrios En La Zona 1 De Guatemala Ahí Continuaron Las Indagaciones Para Determinar El Móvil Del Crimen Y Posteriormente Me Trasladaron A La Granja Penal De Pavón En Dos Carros Militares Custodiados Por Cuatro Militares Portando Ametralladoras Thompson Todo esto Aconteció En El Año 1974 Después De Todas Las Diligencias Pertinentes Me Encontraron Culpable Del Delito De Lesiones Culposas Y Me Sentenciaron A Dos Años De Prisión Ya Sentenciado Me Trasladaron A La Granja Penal Cantel En Quetzaltenango Pero Mientras Estuve Allí En Pavón Pues Como Prisionero Había Que Hacer Algo En La Cárcel Uno Tiene Que Cuidarse Mucho Porque Puede Entrar Por Un Delito Leve Y Convertirse En Un Prisionero De Muchos Años Porque En La Cárcel Pueden Pasar Dos Cosas Una Que Lo Maten Y Otra Que Uno Mate A Otra Persona Y La Sentencia Se Alargue Como Dije Ya Sentenciado Me Trasladaron A La Granja Penal Cantel En Que Saltenango Allá Pues Trate De Entretenerme Aprendí A Hacer Pelotas De Fútbol Allí Me Enseñaron Unos Compañeros Prisioneros En Pavón Trabajé El Mimbre Hacía Canasta De Mimbre Todo Lo Relacionado Con El Mimbre Lo Trabajé En Pavón Y En Que Saltenango En La Granja Cantel Allí Fabricábamos Pelota De Fútbol Esto Lo Hacíamos Todo El Día Y Allí Ganaba Mis Centavos Para Que Cuando Saliera Pues Traía Algo Fue Allí En Donde Obtuve Mi Libertad Del 7 De Septiembre Del Año 1976 Recuerdo Cuando Se Abrió El Portón De Entrada De La Cárcel Y Yo Salí Fumándome Un Cigarrillo Con Una Valija En Carretera Para Tomar El Actobús Que Me Llevaría A La Ciudad Capital Y Luego Al Humilde Rancho Donde Mis Padres Me Esperaban Con Ansia Para Mí Aquel Día Fue Emocionante Pues Había Una Mezcla De Alegría Y Nostalgia Por Todo Lo Que Me Había Acontecido Pero Podía Más La Alegría Solo Aquel Que En Alguna Ocasión Ha Estado Preso Saben Lo Que Es Darle Valor A La Libertad Cuando Uno Sale De La Cárcel Uno Se Sonríe Solo Siente Algo Algo Especial Es Que La Libertad Es Linda Sin Embargo Yo Yo Seguía Siendo Prisionero Por El Diablo De Mis Vicios Y Cuanto Pecado Más Ahora Le Agradezco A Jesucristo Que Hoy Si Soy Verdaderamente Libre Por Eso El Señor Dijo Y Conoceréis La Verdad Y La Verdad Os Hará Libres Y Si El Hijo Os Libertare Seréis Verdaderamente Libres Por Eso En El Salmo 79 11 La Biblia Dice Llegue Delante De Ti El Gemido De Los Presos Conforme A La Grandeza De Tu Brazo Preserva Los Sentenciados A Muerte Llegada A Villanueva Después De Haber Salido De La Prisión Estuve Por Un Tiempo Con Mis Padres En La Aldea La Perla Yupiltepec Y Posteriormente Me Fui A La República Del Salvador A Trabajar En El Campo A Cortar Caña Arrancar Frijol A Cosechar Maíz Y Todo Eso Estuve En Chalchoapa Santa Ana Mi Patrón Don Reinaldo Propietario Del Motel Mónica En La Cuchilla De Santa Ana El Salvador Me Pagaba Muy Bien Me Pagaba Más Que A Los Salvadoreños Para Que Trabajara Con Él Nos Compró Armas Para Que Cuidáramos La Hacienda Juntamente Con El Administrador Con Chalchoapa En Aquella Hacienda Había Un Río Que Atravesaba La Misma Todos Los Fines De Semana Nos Íbamos A La Orilla De Aquel Río Después De Haber Iba Comprar Licor Espíritu De Caña Se Llamaba Licor Muy Famoso En Ese Tiempo En Chalchoapa O En La República El Salvador Y Hacíamos Caldo De Pescado Y Allí Tomábamos Licor A Dios Desesperado Por Los Azares De La Vida Pues Regresé A Guatemala Y Sin Tener Trabajo Ni Profesión Alguna Determiné Volver A Ingresar Al Ejército Pues El Capitán Juan Ovalles Salazar Me Había Prometido Que Si Algún Día Lo Necesitaba Pues Que Lo Buscara Y Que Él Me Iba Ayudar De Esa Manera Sin Tener Dinero Viajé A La Ciudad Capital Y Me Dirigí A La Brigada Mariscal Zavala Pero No Encontré Al Capitán Ovalle En Esa Brigada Sino Que Me Dijeron Que El Capitán Ovalle Estaba En La Guardia De Honor Pues Me Dirigí A La Guardia De Honor A Pie Porque No Tenía Dinero Para Pagar Octobús Y Ahí Encontré Al Capitán Quien Me Recibió Muy Bien Me Mandaron Al Cuartel General Matamoros Para Una Entrevista Después De La Misma Se Me Dijo Que Me Presentara El 5 De Mayo De 1978 Para Ingresar De Nuevo A La Institución Armada De Guatemala Sin Embargo Yo Hasta Allí Desconocía Los Designios Y Planes Del Dios Todopoderoso Para Mi Vida Recuerdo Que Sin Tener Dinero Me Quedé A Dormir En Las Central Frente Al Palacio Nacional En Medio De Ese Frío Terrible Por La Mañana Ahí Temblaba Hasta Que Amaneció Sin Dinero Y Sin Trabajo Busqué A Quien Había Sido Mi Patrón Ya Que Trabajé Como Dije Anteriormente La Empresa Diversiones Al Faro Que Eran Fuegos Mecánicos Yo No Sabía Que Para Ese Entonces Ya Estas Personas Habían Vendido Los Fuegos Y Mi Patrón Se Había Ubicado En La Zona 6 De Guatemala Esquina Opuesta De La Parroquia Del Martinico Él Me Dio Hospedaje Y Dinero Para Que Fuera A Traer Mi Ropa A Jutiapa Y Me Aconsejó Que Ya No Volviera A Ingresar Al Ejército Él Me Dijo Mira Estuviste Preso Por Estar En El Ejército Si Todavía Estás Vivo Pues No Ingreses Allí Porque Después Ya No Vas A Salir A La Cárcel Sino Que Te Van A Matar Debido A Que Era El Tiempo De La Guerrilla Y Mucho Soldado Era Asesinado Por Los Guerrilleros Y El mismo Me Llevo Con Su Hermano Don Roque A Villanueva Habiendo Comenzado A Trabajar En La Fábrica De Pisos El Obrero Cerca Del Mercado Del Pueblo Mi Patrón Pronto Me Tomó Confianza Y Me Puso De Encargado De La Fábrica Al Mismo Tiempo Que Era Terciador De La Misma También Allí A A Elaborar El Producto Y Así Ganaba Unos Mis Centavos Extras Durante La Semana Me Sentía Muy Bien Aunque El Trabajo Era Bastante Duro Sin Embargo Me Sentía Bien Debido A Que Mis Patrones Me Daban Mi Comida Y Donde Dormir Pero El Vicio Del Tabaco Y El Licor Lentamente Se Fueron Apoderando De Mi Debido A Que Los Sacerdotes Católicos Me Habían Enseñado Que Fumar Tomarse Una Cerveza Tomar Licor No Es Pecado Siempre Que Lo Hiciéramos Con Medida Lo Que No Me Dijo Es Que Tamaño Comienza Con Poco Y Se Termina Con Mucho De Esa Manera El Poco Dinero Que Yo Ganaba En La Fábrica Me Lo Gastaba Cada Fin De Semana Con Mis Supuestos Amigos Y Algunos Familiares Que Estaban En La Capital En Ese Tiempo Tal Como Rito Y Su Esposa Con Quienes Salíamos Los Domingos Cuando Me Sentí Atrapado Por El Vicio Busqué Al Sacerdote De La Parroquia De Villanueva Para Que Me Ayudara Pero Él Solo Se Limitaba A Darme Algunos Consejos Los Cuales Nada Pudieron Hacer Por Mí Pues Lo Que El Cura Me Decía Era Que Me Confesara Seguido Pero Mi Vida Continuaba Siendo Un Desastre Sentía Que Lentamente Me Iba Hundiendo Como En Un Pantano Sin Tener La Mínima Esperanza De Salir De Allí Por Eso La Biblia Tiene Mucha Razón Cuando Dice Si Jehová No Edificar En La Casa En Vano Trabajan Los Que La Edifican En Aquella Fábrica Sucedieron Cosas Macabras Pues Todos Éramos Impíos Católicos Y Era La Época De Los Hippies Y Yo Me Dejé Crecer El Cabello Y Me Amarraba Una Cinta Alrededor De Mi Cabeza Por Lo Cual El Diablo Me Decía Que Así Me Miraba Bien Guapo Hoy Comprendo Que Es Así Como Satanás Engaña A La Humanidad Haciéndoles Creer Que Son Muy Superiores A Los Demás Mientras Los Continúa Hundiendo En El Pecado También Era La Época De Los Pantalones Acampanados Y Yo Usaba Una Campana Exagerada De Tal Manera Que Cuando Caminaba Por La Calle La Basura Poco A Poco La Iba Haciendo A Un Lado Con La Con La Manga Del Pantalón Era Mal Encarado De Tal Modo Que De Mi Era Muy Difícil Que Saliera Una Sonrisa Sin duda Debido Por La Crianza Que Tuve Los Maltratos De Mi Padre Los Sufrimientos De La Vida Todo Ellos Fueron Marcándome Hasta El Momento Que Acepté A Jesucristo Y Le Confieso No Ha Sido Muy Fácil Para Mi Pues Enfrentar La Vida Cristiana Uno Que Viene De Una Vida Muy Triste De Maltrato De Sufrimiento De La Vida Sin Embargo Jesucristo Me Ha Ido Ayudando Y Hasta Hoy Pues Me Siento Muy Feliz Yo No Sabía Que La Biblia Dice Hay Del Limpio Male Irá Porque Según Las Obras De Sus Manos Le Será Pagado Isaías 3 11 El Cuidado De Mis Padres Aunque Mi Papá Me Había Maltratado En Mi Infancia Cuando Ya Era Yo Un Adulto Nunca Le Guardé Rencor Pues Siendo Hijo Único De Ellos Sentía La Necesidad De Tenerlo Siempre Al Pendiente Y Era Así Que Nunca Me Olvide De Mis Queridos Padres Siempre Los Iba A Visitar Y Les Llevaba Algunos Artículos De Cocina Y Pan Y A Mi Mamá Le Daba Sus Centavos También Me Preocupó Mucho La Condición En Que Ellos Vivían En Aquel Humilde Rancho Y Fue Así Como Tomé La Decisión De Que Cada Vez Que Los Iba A Visitar Compraba Una O Dos Láminas En La Terminal Y Se La Llevaba Hasta Que Logre Completar La Cantidad Suficiente Para Hacerles Su Casita De Lámina Esto Lo Hacía Aun Cuando Yo Era Un Borracho Pues A Pesar De Mis Vicios Nunca Me Olvidé De Mis Padres Yo Le A Dios Que Él Puso En Mi Corazón Ese Sentir Sé Que Eso No Salió De Mí Sino Que Fue Dios Quien Me Puso En Mi Corazón Que Siempre Tuviera Cuidado De Mis Padres Posteriormente Logre Hacerle Su Casa Una Casita De Adobe Pero Ellos Allí Se Sentían Ya Bastante Feliz Esto Ya Cuando Dios Había Cambiado Mi Vida Por Supuesto Por X Razón Tuve Que Trasladar A Mis Padres De La Perla Yupiltepeque Jutiapa Para El Chol Baja Verapaz En Donde Logre Comprar Un Pequeño Terreno Para Hacerle Su Casita Y Así He Tenido Siempre El Cuidado De Mis Padres Hasta El Día De Su Partida De Este Mundo Ya Que Mi Padre Murió El 18 De Abril Del Año 2008 A La Edad De Los 81 Años Y Mi Madre Murió El 17 De Agosto Del Año 2018 A Los 91 Años De Edad Fue En Esta Casa Lejos De Su Tierra En Donde Mi Padre Pasó Sus Últimos Años De Vida Y Fue Desde Donde Partió Con El Señor Como Ya Dije Anteriormente Mi Madre Después De La Muerte De Mi Padre Pues Tomó La Decisión De Regresarse A La Perla Yupiltepeque Jutiap En Donde Ella Partió Con El Señor También De Manera Que Ya Mi Papá Y Mamá Ya No Están Conmigo Quedé Solo Hoy Solamente Tengo A Mi Familia Con Mi Esposa Mis Hijas Mis Nietos Y Le Agradezco A Dios Porque Hasta Aquí Él Nos Ha Ayudado Hermano Y Amigo Solamente Dios Es El Único Que Nos Puede Ayudar El Hombre Por Si Mismo No Puede Cambiar Ni Puede Salir De La Miseria De La Pobreza ¿Por qué Razón? Porque El Hombre Sin Cristo El Poco Dinero Que Gana Especialmente El Campesino Lo Malgasta En Licor Tabaco Mujeres Y Cuantas Cosas Y Es Por Eso Que No Puede Levantarse Toda La Vida Estará En La Miseria Cuando Una Persona Viene A Cristo Todo Ese Dinero Que Antes Desgastaba Lo Sabe Utilizar Con Su Familia Y Es Por Eso Que El Evangelico Siempre Está Prosperado Económicamente Aunque No Tenga Cantidades De Dinero Pero Siempre Tiene Ropa Calzado Comida Para Él Y Su Familia Es Por Eso Que La Biblia Dice Él Levanta Del Polvo Al Pobre Y Al Menesteroso Alza Del Muladar Para Hacerlo Sentar Con Los Príncipes Con Los Príncipes De Su Pueblo Salmos 113 7 Y 8 Que El Señor Me Le Bendiga Mi Amado Hermano Ha Ha Hermano En Cristo Manuel De Jesús Latín Este Pendiente De La Siguiente Parte De Esta Interesante Historia La vida en la prima La vida en la prima Les dan su libertad En la cárcel hay hombres dos veces prisioneros Presos físicamente y de forma espiritual Pues no tienen a Cristo quien puede libertarlos rompiendo las cadenas Del cuerpo espiritual Aleluya, aleluya, aleluya Si el Hijo os libertare Seréis verdaderamente libres Por causa del pecado Yo fui un prisionero En el setenta y cuatro Yo estuve en la prisión Sin conocer a Cristo Hundido en la miseria Católico romano Fiel a mi religión Amigo prisionero Acepta el Evangelio Y aún tras de las rejas Libre te sentirás Aún estando preso Cantarás muy alegre Porque mi Jesucristo Te ha dado libertad Gracias a todos Gracias a todos Y aún tras de las rejas Que te despediría Y aún tras de las rejas Todas de las rejas Estaríamos Que te despedida Y aún tras de las rejas Gracias.